Hola Miguel, sí, la verdad que sí, cuando son en estos lugares que sabemos que está en una situación crítica en cuanto al tipo de combustible, a las características del lugar, lógicamente que llega la preocupación y la activación rápida de todos los recursos necesarios para acudir rápidamente. Por suerte, nos encontramos con un incendio en su inicio, tuvo un aviso muy rápido y una respuesta muy rápida, que hizo que no tome grandes dimensiones, también nos acompañó algo la meteorología, porque si bien hay viento, no hay tanta temperatura, eso hace que el combustible o que el fuego avance muy lentamente en un sector donde hay mucha carga de combustible, pastizal, y el frente está avanzando viento en contra, entonces todos esos pequeños factores hacen que el incendio no haya tomado grandes dimensiones. Y bueno, rápidamente, ante la respuesta, logramos contenerlo en principio, y estamos trabajando en lo que es el control. Bueno, este es el lugar menos querido donde arranca un incendio, teniendo en cuenta no solo la carga de combustible, sino también el efecto chimenea que suele hacer por el tema de los ganadores. Exactamente, estos son uno de los lugares más lindos que tenemos, pero muy complicados al momento de un evento como este, con respecto a lo que es incendio forestal, ¿no? Porque bueno, la topografía hace que el incendio con ciertas condiciones meteorológicas avance muy rápido, y como expresabas vos recién, las condiciones de la topografía en cuanto a los cañadones hace que haga chimenea y eso acelere el proceso de avance. Así que bueno, por suerte lo agarramos en el faldeo, lo pudimos contener muy rápidamente para que no siga avanzando, y ahora se está trabajando sobre los flancos, que es la parte más lenta porque va quemando viento en contra. Bueno, ¿trabajaron bomberos de Villa Ventana y de Torkins en este caso? En este caso, Torkins también arribó bomberos de Villa Ventana y quedó en apresto cierre a la ventana, en el caso de que las condiciones hayan sido otras que, bueno, como lo mencioné anteriormente, favorecidos por ciertas circunstancias y la rapidez, logramos contenerlo rápidamente. Bueno, nos alegramos de que haya sido así, que haya sido no más que un llamado a atención. Sí, la verdad que sí, porque hoy uno está atento a lo que está pasando en Chubut y resulta que no estamos ajenos de que acá pase alguna condición similar por las características. Pero bueno, por suerte todo bien y sobre todo el personal está trabajando en forma segura y no hemos lamentado ningún tipo de lastimadura y demás. Así que creo que un incendio con un cierre bastante importante.